Muy buenas de nuevo queridas amigas, queridos amigos, hermanos todos. Otro video más. Esta vez vamos a tocar el merengue Biencito Gómez en el tono de sol mayor para el saxofón alto. Este merengue suelen tocarlo tanto en el tono de mi mayor para el saxofón alto como para el tono de sol mayor. Me costará hacer un segundo video con la otra versión de mi mayor. Pero esta vez vas a hacer en sol mayor para el alto sax. Así que sin más preámbulos, si ves esto por primera vez, suscríbase, dale me gusta para que llegue a más. Y si ya está acostumbrado a verlo, sígalo haciendo y empujando. Así que arrancamos con el merengue Biencito Gómez. Este merengue se puede arrancar junto con el grupo o se puede que el grupo arranque adelante y usted se ubique a la secuencia que va a caer para no caer cruzado. Esa es una de las cosas más importantes de la música típica. Porque no se está tocando con una partitura, se está tocando con el oído. Así que esto es, esto es así. Miren, arrancamos con el merengue Biencito Gómez. Miren, esta es la idea. Esta es la idea, miren. Miren. Entonces, ¿qué notas son estas, miren? Estas notas son... Si, re, sol, si, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, mi. Esa es la primera secuencia que yo escogí. Si, re, sol, si, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, mi. Solamente grave tiene el si, miren. Y el do, do, mi, do, mi, lo puede identificar fácil. Si, re, sol, si, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, mi. Esa es una primera escada. Y después la otra hace. La, re, fa, la, sol, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, re. Esta tiene dos agudas. Do, do, si, re, do grave. Do, do, si, re, esta vez. Do, do, si, re. Do, do, si, re. Esas son las únicas dos, entonces, que tiene esa. Esa tiene grave. Recuerda que yo siempre digo que estos, estos puedo, yo fallar una nota, que quizá, cambiar la nota por otra. Pero, yo siempre digo que las notas están más de un 80% para el merengue original. Revísenlo, pongan un merengue en YouTube que se esté tocando en sol mayor y comparen las notas. Porque puede ser que de estas que yo estoy dando, haya que cambiar una para armonizar mejor con el acordeón. Pero si toca esta que yo estoy dando en tiempo y forma, como siempre digo, va a estar tocando el merengue. Biencito Gómez. Y nadie, nadie, a menos que no sea un mismo músico que conozca bien de la cuestión. No le va a decir nada, porque el bailador va a estar bailando allí y no se está oyendo. Si tiene una nota mala o una buena. Ahora, ahora usted que quiere mejorar las cosas, que quiere perfeccionarlas, sí se debe dar cuenta y arreglar la que yo doy de esas que no están bien armonizadas. Si hay alguna, explico esto para que tengan esto pendiente. Y si se encuentran con esas cosas en el camino, pues simplemente sea mira aquí, si aquí hay un fallito, vamos a arreglarlo y poner la que va o la que se cree que va. Porque es un amigo mío, Andrés de Jesús, mi amigo Andrés de Jesús, siempre dice, no hay nota mala, lo que están en mala es armonizada. Así que ya ustedes saben. Volvamos al merengue, mire. Entonces ahí comiense, si, re, sol, si, la, son, empieza la cantada. Entonces, lo dice biencito Gómez, entonces arranca porque ya usted vio, entonces arranca la otra, lo dice biencito Gómez. La re, fa, la, sol, fa, que cualquiera no se casa. Si, re, sol, si, la, son, lo dice biencito Gómez. Que cualquiera no se casa. Que mejor vive la vida enamorándose y llevándose muchacha. Ya sé. Enamorándose y llevándose muchacha. Soy, 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 soy. Entonces vuelve el merengue. Y vuelve a cantar la segunda vez. Hace lo mismo. La segunda vez hace lo mismo. Entonces ahí se tira para el merengue para la segunda parte. Que es donde el merengue se pone bien de verdad para bailar. Bien gustoso. Pero recuerde esta idea, miren. Esa es la idea. Entonces ahí. Entonces ahí. No dice biencito Gómez. La re, fa, la, sol, fa. La re. La cantada es esa. La re, fa, la, sol, fa. Si, re, sol, si, la, sol. La re, fa, la, sol, fa. Si, re, sol, si, la, sol. Entonces ahí viene la segunda parte. La segunda parte ya. Esto yo lo he explicado en ese tipo de merengue. Ya eso está puesto ahí plasmado en los videos hace mucho tiempo. Pero se los voy a recordar. Miren. Recuerden que yo les dije. Una de las maneras más básicas para acompañar esos merengues de segunda parte. Es así, miren. Entonces ya con esas acompañadas. Ustedes le dan. Re, fa, la, re, fa, la, re. Re, sol, si, re, sol, si, re. Re, fa, la, re, fa, la, re. Sol, si, re, sol, si, re, sol, si, re. Fa, 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 la, re, fa, la, re. El cambio está en ese la, 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 re. La grave, la, re y el re agudo. Y el si grave y el re agudo. Que suene siempre así. Re, sol, si, re, sol. Entonces ahí pide el si grave para el re agudo. Y hace lo mismo de la o de fa, del acorde del fa. Re, fa, la, re, fa, la, re. Re, fa, la, re, fa, la, re. Entonces le va a salir así. Y si lo dejas todo agudo. Ve. Ve como cambia. Cuando lo hace agudo, todo agudo. Y cuando cambia al la grave y al si grave. Mira la diferencia. Ya, 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 ya. y entonces cuando la acordeón pica siempre usen esta este fraseo también es muy importante porque esto es básico también pueden de música típica dominicana y periódicos y piados cuando la acordeón pica esto es básico básico qué notas son esas esas notas llevan con un picadito pero las notas son estas ustedes la van a practicar paso por paso para que vayan dándole swing que lleva recuerden que yo siempre digo usted tiene que poner esto en tiempo y forma en su mundo en el swing que va porque yo le estoy dando las notas yo no estoy enseñando cómo tocarlos las notas sí entonces qué notas son esas todas las 6 la la fa la fa la re fa re la fa la esa es una un acorde la la fa la fa la la re fa re la fa la que todo suena así esa nota la 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 fa la fa la 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 fa la re fa re la fa la entonces ponga esa nota escribala una por una y haga la 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 fa la fa la re fa re la fa la entonces la practica que que le de más o menos este swing si son si sol si eso es y sol si si sol si eso es y sol si entonces está poniendo esta junta mire y y y y y y y y y ahí usted cuando va picando esa colección usted mete eso a tiempo y eso le queda bien y le va dando volumen empieza primero y ahí no te acompaña ese merengue entero pero recuerde que las partes entonces ahí mismo eso está fácil eso es un acompañamiento orgánico orgánico pero orgánico del perico rimpiado así que practiquen eso mucho eso le va a servir de mucha importancia y para la segunda cantada y lo quieren hacer la tradicional esta lleno de desgracia es monta en su carro cinco y seis muchachos esa es la tradicional la re fa la re fa si re sol si re sol la re fa la re fa si re sol si re sol si re sol si tonto disafinado je monte en su carro Cinco y seis muchachas Le monté en su carro Cinco y seis muchachas Dice, dice la mujer Dijo Doña Elvira Yo me vuelvo loca Dice Doña Elvira Yo me vuelvo loca Porque ya biencito Se ha llevado otra Porque ya biencito Se ha llevado otra Eso es así También puede ser Para cantar Fa la re, fa la re Sol si re, sol si re Fa la re, fa la re Sol si re, sol si re Dice la mujer Dijo Doña Elvira Me vuelvo loca Porque ya biencito Se ha llevado otra También esa puede ser una compañera Todas esas son acompañadas para esos tipos de cantos Así que con el acordeón puede coger la que quiera Es que terminan ahí mismo Y ahí ustedes ya costejan la segunda Y después va a venir el ajuste Y después va a venir el ajuste Ese es uno básico también para ajuste La, 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 fa la, fa la, re la 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 falla Otro ajuste orgánico de merengue rimpiado. Esto es orgánico. Recuerden esa nota también. Que esto es orgánico para los ajustes de esos merengues. Típico orgánico. La, 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 fa, la, fa, re, la, fa, la. Si, 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 sol, si, sol, re, si, sol, si. La, la, fa. La, 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 fa, la, fa. La, 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 fa, la, fa, re, la, fa, la. Si, si, sol, si, si, sol, si, sol, re, si, sol, si. La, 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 fa, la, fa, re, la, fa, la Si, 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 sol, si, sol, re, si, sol, si Eso es así, si quieres también hay que oír Fa, 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 re, fa, la Fa, 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 re, fa, la Fa, 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 re, fa, la, fa, la, re, fa Soy, 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 si, si, re, fa, 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 la, fa, fa, la, fa Soy, 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 si, si, re, fa Todo eso son ajustes También hay otro ajuste ¡Gracias! fer también ese otro re, re re, 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 fa, fa, la, re re, 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 soy, 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 mi RE, 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 fa, fa la, re RE, RE, re re, re, re sor, soy, soy, si, sib y una termina en sol mayor fácil como siempre yo le digo sol, si, re, sol, fa sol, la, si, lo, re re, do, si, la, sol ahí tienen una termina fácil y que pega con cualquier cosa espero que les gusta espero que lo entiendan y a practicar en Cito Gómez buena suerte